Año 2024 No sabemos cómo llegamos acá Pero estamos en un colegio Abandonado, un colegio Que hasta el año pasado todavía tenía luz Todavía tenía estudiantes, todavía tenía Memes pegados en sus paredes Ahí tenías un UBU que la RE había oficializado Dentro del diccionario Cuando todavía teníamos diccionarios Pero qué es lo que le pasó a este colegio Qué es lo que le pasó a este país Y a este universo Habrán sido los alienígenas Habrá sido la dolarización Habrá sido la falta de alfajores O de oro La verdad veo estos memes y no lo sé Yo estaba durmiendo Mientras pasó todo eso Pero nos mandaron a buscar Fantasmas Restos de sanguchitos que ahora Ya no hay viandas Ya no hay sanguchitos en los colegios Restos de naranjas capaz Algo Algo que puede hacernos recordar Que había humanidad en estos lugares Completamente abandonados Algunos alfajorcito Guaymallén Que comían los más pibardos en esa época O no No quedó nada absolutamente Nada más que estos vestigios del pasado Y sin embargo Podrían haber fantasmones Podrían haber fantasmanos Shokai Watch Algo para poder atrapar Redes sociales Qué es eso ¿Dónde estamos subiendo el video? Si no es más allá que No sé si no es nada más Que Naye Claro que sí Que en una plataforma del pasado Todos estos videos ya no apuntan al futuro Porque No hay futuro Solamente Hay recuerdos del pasado Que queremos Rememorar Que queremos Fingir que fueron mejores En ciertos sentidos Seguimos subiendo las escaleras Y lo que ustedes escuchan No es humanidad señores Lo que ustedes escuchan Son los ecos Las reverberaciones De las personas Que estuvieron acá Que escribían acá Podemos en las paredes Sobre la primavera Sobre la chica que le gustaba Sobre el profesor Que les caía para el orto ¿Recuerdan cuando había internet 2G? Ahora con el 10G Todos se zombificaron Claro que sí Pero podemos jugar partidas Rapidísimas Ya no existe el lag Porque ya no existen las personas Los servidores Sin embargo Todavía hay esperanzas Todavía hay esperanzas De que Uto O alguien O algo escrito en las paredes Pueda dejar un mensaje Que se pueda ver en el pasado Algo que se haya escrito acá Algo que pueda cambiarse Para que no nos terminemos acostumbrando Como dice esto A la desolación Para que no nos acostumbremos A las falsas promesas De todos los políticos Y payasos De siempre ¿Chacabuto Va a poder salir campeón En este futuro? ¿Eh? ¿Esta matea Va a poder salvarnos A todos? ¿O las deudas Van a seguir apilándose Con cada uno Que aparezca Enfrente De esta nación? Seguimos más adelante Y eso que parece una luz No es una luz Ocultense chicos Son los fantasmas De Atlántano Son los fantasmas De la humanidad O de alguna especie Rara que quiere dominarnos Pero Al igual que en estas escaleras Todo apunta hacia abajo Todo apunta hacia Hace un mundo Sin tecnología Sin esperanza Sin partidos Donde directamente Ya no podemos agruparnos Estamos completamente solos No nos podemos acercar A nadie Porque no hay nadie Alrededor nuestro Por más Que si lo estuviese Por más Que si hubiese alguien No lo podemos ver Son como dibujos En las paredes Son como voces Que podés escuchar Pero no podés responderles No podés conversar con ellos Capaz En alguna de estas paredes Donde habían estudiantes Donde todavía Podría haber Un futurito Podríamos encontrar pistas Que mejoren Nuestro pasado Y si Seguimos dando Los últimos pasos Donde Porque parecían cárceles Parecían Que eran obligaciones Parecían Que solamente Perdíamos el tiempo Pero capaz Capaz Nos estaban preparando Para algo Que iba a ser Mucho peor Mucho peor De lo que podíamos imaginar Pero hay algo atrás Hay algo Que no puedo escuchar Y no puedo ver ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal!